Soy el Infante Marina Profesional Torres Guamándil Mereldua, del Corrimiento El Encanto Amazonas, Comunidad Indígena de San Rafael, Etnia Muruy, soy el mayor de cuatro hermanos. Llevo 10 años de Infante Marina Profesional, en la cual mi familia se encuentra muy orgullosa de la carrera que tengo. Yo ingresé a la Armada Nacional porque desde muy pequeño veía a los infantes de Marina llegar a la comunidad cuando hacían registro y control. Gracias a eso distinguió nuevos lugares, distinguió nuevas culturas y gracias a eso soy un ejemplo para mi comunidad. Hoy desde el Batallón Jalal de Material Número 16, hago un saludo especial para mi familia, para toda mi comunidad y una invitación a todos los jóvenes que quieran ser parte de la Armada Nacional. Es una carrera militar que nos brinda muchos beneficios y transforma vidas. Armada Nacional. Música 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 Música